¿Qué tal amigos? Por este medio quiero dar mi autorización, o sea, otorgar mi autorización para que la CIA, el FBI, la Comisión Federal de Electricidad, el INE, el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, el Municipal, los Beatles, Elvis Presley, Pedro Infante, Valentín Elgisalde, y Jenny Rivera y Juan Gabriel, si es que están vivos todavía, que también ellos, doy mi permiso, los hombres de negro, no sé, los Illuminatis, los testigos de Jehová, la religión católica, los de Paras de Sufrir, los del cubrecochón soñar que salen en la noche, los del Hadekuk, absolutamente todos, los Picapiedra, Tommy Jerry, el Pato Donald, todas las princesas de Waldeer, incluida Mulan, la Bella Durmiente, la Cenicienta, Blancanieves, que todos, absolutamente todos, pueden utilizar mi información que está en WhatsApp, porque me he dado cuenta que algunas personas están migrando a Telegram porque creen que la gente de WhatsApp va a hacer algo en contra de ellos con su información, por favor, cabrón, pues qué madres tienen ahí que puedan comprometerse, cabrón, o sea, para andar repartiendo el pack de la ranchera del pueblo en pelotas, o el negro del WhatsApp con la riatona, o la vieja que gime cuando está cogiendo, eh, 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 esas pendejadas, ¿a quién le van a importar, cabrón? O sea, realmente, si tú no quieres que, que, que se comparta nada tuyo, pues cierra tu cuenta de, es más, ¿para qué la abriste, cabrón? Porque desde el momento en que tú abriste tu cuenta de Facebook, ya estabas invadido de, 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 de que tu privacidad ya valió madre. No quieres que se sepan nada de ti, no uses redes sociales, pero demasiado tarde, porque si ya las estás usando desde hace tiempo, ya no tiene ningún sentido que las cierres, porque ya saben todo. De hecho, hace poco, yo leí por teléfono para, para pedir una pizza, eh, a la pizzería que acostumbro siempre pedir, y me contesta, bueno, eh, buenas tardes, señor Ramos, ¿quiere su pizza, eh, de, eh, peperoni con salami? Y dije, ah, cabrón, ¿y cómo sabe que soy yo? ¿Y cómo sabe que, que es la pizza que pido? Dijo, bueno, pues es que esta pizza la compró ya, eh, WhatsApp, eh, Instagram, Google, la compramos ya, es, somos propiedad, es propiedad de nosotros ya toda esta pizzería, y desgraciadamente, pues, eh, aquí tenemos todos esos datos, afortunadamente para usted, desgraciadamente para nosotros, porque ya no podemos ofrecerle más otro tipo de, de pizza, aunque, con su alta presión, debería usted consumir menos sal de diva chinga, ¿y cómo sabes que tengo alta presión? Dijo, porque vimos aquí, en los recibos de su tarjeta de crédito, que usted utilizó, que compró el, eh, Micardi de 80 Duo, que es 80 miligramos de termizartán, con 5 miligramos de amlodipino, quiere decir que usted tiene alta presión, que, por cierto, le compró un medicamento con 30 pastillas, y ya se pasó 5 días y no ha comprado el otro, nos preocupamos también por su salud, señor Ramos, digo, oye, espérame, 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 y ¿cómo sabes que compré yo eso? Porque aquí tenemos también, enlazada su tarjeta de crédito, para las de farmacias del ahorro, en donde le sugerimos que usted, pues, que compre usted algún medicamento también para, para el colesterol, porque en los últimos exámenes salió usted con colesterol alto, del malo, y que no queremos que le vaya a causar algún problema, y además, este, pues, que con su alta presión, su colesterol, puede ser usted sujeto a un problema cardíaco, le dijo, oye, espérame, espérame, güey, yo ya compré otro medicamento, no es que me falte, dijo, sí, señor, se le terminó usted hace 5 días, que no, cabrón, porque yo compré en efectivo en otra farmacia, dijo, ¿y de dónde agarró usted el efectivo? Porque no está aquí declarada, en su declaración del SAT, no tiene usted otros ingresos, necesitamos también darle, darle cuenta al SAT, para que usted nos explique de dónde está agarrando usted dinero, le dijo, oye, espérame, espérame, cabrón, ya me tiras hasta la madre, me quiero ir a una isla de Seattle, donde no haya, donde no haya Instagram, donde no haya Twitter, donde no haya YouTube, donde no haya ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada, dijo, pues, va a estar un poquito cabrón, porque según lo que tenemos aquí de datos, su pasaporte se le venció hace 6 meses, y su visa está también vencida desde el mes de agosto, entonces no creo que puedan ir, hijos de la chinga, saben todo, pero, a ver, güey, ¿cuál es el problema? ¿Tú crees que esta gente de WhatsApp va a usar tus datos para algo malo? No, mames, güey, los datos que usan para algo chingón, son la gente que maneja los países, la que maneja la economía, los grandes empresarios, los grandes líderes, no, pobre pendejo, como uno, por favor, hombre, a la gente, ¿qué le va a importar? Tus chingaderas, hombre, no, 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 de verdad no tengan miedo, no tengan miedo de seguir compartiendo en WhatsApp sus cosas, hombre, porque, no, miedo, que WhatsApp lo comparta con tu vieja, güey, ahí sí está cabrón, porque hay cabrón, de que hay viejas tóxicas y viejas celosas, y hombres celosos y cabrones celosos y tóxicos también, ese es el problema, que lo compartan con tu pareja, imagínate, que te diga tú, que vea tu mujer o tu marido, cual mecánico, y todos los mensajitos de amor, y fotos cachondas, y mensajes cachondos, y videos autocomplaciéndote como Gabriel Soto, no mames, ahí sí es un pinche problema, güey, porque hay muchas mujeres tóxicas, por ejemplo, a mí la mía, güey, que hijo de la chingada, no sé de dónde, ¿de qué me tiene celos, cabrón? Pues que no me está viendo, y ella sí es muy celosa, el otro día me dice, quiero regresar tu WhatsApp, le dije, ¿qué le revisas, mami? Ya te he enseñado el WhatsApp, no tengo conversaciones con nadie, yo no, a ver, préstamelo, y empezó a ver, a ver, ¿quién es? ¿Quién es esta vieja que está aquí? Le dije, es mi hermana, mamá, vela bien, es mi hermana, está su foto, y esta, y esta que tiene, y esta que tiene cara de piruja, es tu prima, mami, vela bien, chingada madre, pues es que son los rasgos familiares, mi amor, por favor, yo no chateo con nadie más que contigo, mami, no tengas preocupaciones, de verdad, me dijo, es que quiero ver, porque, y a mí mi comadre ya, y descubrió al compadre, por una conversación de WhatsApp que lo engaña con otra vieja, le dije, no, pero conmigo no va a haber ningún problema, mi amor, yo no tengo ese problema, yo no te engaño con nadie, sí, hijo, sí me engañas, grande, seguro, peor tantito, porque es de andar con una pinche jodida que no tiene ni celular, fíjate, y dijo, no, mami, no ando con nadie, déjame en paz, cabrón, chingada madre, yo no entiendo por qué, todas las mujeres, todas, o la gran mayoría, pues para no generalizar, serán al hombre, pues que no lo ven, cabrón, vamos a suponer que yo quisiera andar con alguien, ¿quién, chingada, va a querer andar conmigo, por favor? viejo, panzón, papadón, ojeroso, canoso, todos sus mepedorreos, no, hombre, es una cosa horrible, ¿quién, chingada, va a querer andar con un hombre como yo, hombre, no, yo le digo a mi mujer que esté tranquila, y sobre todo, que la gente que tenga WhatsApp, que se le enseñe a sus mujeres, si andan bien, si andan mal, no, cabrón, hay que jugar mecánico, y que la chingada, compadre de Monterrey, no, prima de Laredo, no, güey, no, 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 las mujeres van a saber todo, y en este pinche momento, olvídate de que las demás redes sociales, vean tu contenido, el peor es que no lo cheque tu mujer, ese sí va a ser un pinche problema, díganme por favor aquí, comenten, den consejos a las otras personas que lo van a ver, compartan este video, suscríbase al canal, póngale que le lleguen las notificaciones, y que usted pueda opinar también, para ayudar a otras personas que como yo, estamos con la pata en el pescuezo aquí, de una mujer celosa, que cree que todavía podemos llegar a alguien, y que las conversaciones de Whatsapp, sean encriptadas, para que no las vean ellas, o ellos, porque hay maridos celosos también, ¿qué le ves? ¿qué le ves al mesero? no le vi nada, bueno, estoy súper, dime a mí, y yo le pido al mesero, acá cabrones tan celosos, chingados, tan mamones, llegas al cine, ¿qué le ves al de los boletos? nada mi amor, le pedí dos boletos nada más, el de la obsería, ¿qué le ves? ¿quieres que te deje un blog? mi amor, nada más le pedí un poco, y unas pelomitas, hay cabrones celosos, que también esos güeyes atan un chingo, entonces por favor, toda la gente, absolutamente toda, que tenga Whatsapp, síguenle con Whatsapp, no va a pasar nada, la información de ustedes, sinceramente, no les interesa más que a sus parejas, y sigan compartiendo sus pinches mamadas, que a nadie le importa, realmente, la gente, que es importante, no tiene Whatsapp, se comunican de otra forma, no nos van a pescar movidos, ¿tú crees que los grandes políticos, los presidentes, los empresarios, van a mandar datos, que de veras importan al Whatsapp, claro que no, son datos pendejos, para ofrecerte chingaderas, hombre, que si tú, un día le mandaste un cabrón, Whatsapp a un güey, que le dices, fíjate compadre, que ando queriendo hacerme ciclista, y te manda nada más publicidad, de las bicicletas, para que las compres, eso es todo el pedo, no tengan tanto miedo, nos vemos pronto, compartan, comenten, y díganos cuál es su experiencia, con las nuevas, con las nuevas disposiciones, de las reglas de Whatsapp, te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita, para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir, y acuérdate de compartir,